Sí, pero va a caer un aguacero. Sí, en falta. Bueno, ya estamos entonces en el en vivo. Hola, les damos a todos y todas la bienvenida a este espacio. Nuevamente estamos en nuestro segundo sábado de clases de tango en vivo con Tobias Gomorra y hoy tiene pues una compañera especial que va a estar con él en la clase. Les recordamos antes de empezar que esta actividad se está haciendo en el marco de la convocatoria Liberarte que es otra de las convocatorias en las que Oromo está haciendo como sede donde se nos permite compartir con ustedes o desde aquí se nos permite compartir con ustedes actividades de la convocatoria que gané yo. Mañana vamos a estar también en una convocatoria súper linda que ganó una compañera de teatro y va a hacer su presentación desde aquí, va a hacer su participación en la Feria del Libro presentando su ebook de obras o lecturas que se han hecho sobre teatro y es una propuesta muy bonita. Se llama Mis Amores, que son dos de las presentaciones que se hizo en el marco de Metamorfosis Cultural y una que se va a hacer también en el marco de Liberarte. Entonces están todos y todas súper invitados y bueno, no siento más, le damos las gracias a Toby por estar aquí y vamos a ir esperando a que se conecten para que Toby arranque. Aunque ahí ya hay personas, así que Toby, si querés hablar y todo, dale, es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Oromo, al menos de la manera sintonizada a través de Stream. Otra vez estar contento de estar en este ciclo, de estar la segunda vez. Tengo la suerte, para los que no me conocen, mi nombre es Tobía Romorra, soy músico y bailerín de tango argentino. Llevo hace un tiempo radicado aquí en la ciudad de Cali y hace unos meses antes de la pandemia se habían dado clases regularmente en otro lugar durante seis meses. Esto reúne un poco lo aprendido en aquellos momentos y vamos a hacer clases completamente prácticas para todas las personas que quieran desde el otro lado verlas, sentirlas o interpretarlas. Empezando por los comienzos básicos del tango. Tengo la suerte de tener a una de las alumnas del otro curso que se dio. Entonces, hoy vamos a reencontrarnos con ustedes y entre nosotros para aprender lo lindo de esta danza que se llama el tango. Aparte, para los que tuvieron la clase 1, todas las cosas que fueron explicadas, que volverán a ser explicadas, toman mayormente un crescendo cuando lo bailamos con otra persona. El tango es una danza de equivalencia de 50 y 50% de energía, ya sea apasionada, romántica o de lo que sea que se quiera. Entonces, bueno, les presento a mi compañera, se llama Catalina. Hola, ¿cómo están? Se va a ver medio chiquito, nosotros no nos importa, pero como somos dos personas que teníamos una linda estatura, cortita, se nos va a ver dentro del cuadro. Bueno, las primeras cosas que le ha enseñado a Cata han sido las interpretaciones en cuanto a, primero, para bailar un tango hay que saber tener conciencia corporal. Los primeros minutitos son un poco teóricos, pero vamos rápidamente a la práctica, para explicar ciertos puntos que son bases argumentales de lo que es la danza del tango. Por lo menos el tango que yo más prolifero es el tango conocido en Argentina y en mucha parte del mundo como el tango clásico. No quiere decir que no se pueda bailar el tango contemporáneo o de otros tipos de estilos. Esto lo que hace es dar una marcación en un principio de la integración de lo que sería el eje principal del cuerpo. No sé si me veo ahí, está como muy chiquito, estoy un poco ciego. Lo que vamos a hacer en Cata es lo siguiente, como ya bien sabés, es tratar de tener una postura equilibrada para que cuando bailamos o caminamos por la otra persona a través del tango, poder conservarla con reciprocidad equivalente con la otra persona. Si nosotros no estamos bien parados, muy difícilmente podemos hacer interpretar a la otra persona lo que queremos transmitir. Entonces, como simple cosa para la vida, ahora en más, ya que estamos llenos de manias, tratar de pararnos con las piernas apuntando perpendicularmente, tratar de que estén lo mayormente centradas, tratando de estar en una postura relajada pero firme, pensando que nuestra nuca nos tira algo hacia arriba y que no se nos va con peso consecuente ni para adelante, la cabeza ni para atrás. Tratamos de estar equilibrados en el centro, el eje principal de nuestro cuerpo. Pisamos un 50 y 50 la pierna derecha y la pierna izquierda, esto quiere decir que todo el peso de nuestro cuerpo está distribuido equitativamente en las dos piernas. Sentimos eso, sentimos ese poder que tenemos en conexión con el suelo y que empezamos a hacer algo muy simple. Simplemente balanceamos el cuerpo de un lado hacia el otro, sintiendo que el intercambio de peso que pasa a estar inicialmente en el centro, recircula hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia cualquier lado. Lo podemos hacer, ya sea muy aromomia, así, con rectitud, pero también podemos flexionar las rodillas un poquito, levantarlas, acentuar de la manera que nosotros querramos, escuchando música en nuestras casas, escuchando un poquito por este momento bajo la música acá, siguiendo el pulso que nosotros querramos, siguiendo eso que no se dice con palabras, que al escuchar algo nos transmite esas ganas de movernos. Un modo de un lado para el otro, teniendo conciencia de que pasamos nuestro peso de un lado hacia el otro. Esta información corporal nos va a ayudar a que la otra persona sepa interpretar dónde nosotros tenemos el peso de nuestro cuerpo. Esto se ve muy bien si nos ponemos de frente. Vamos a hacer como una mímica, por el momento ni siquiera nos estamos tocando, debemos estar parados siempre apuntándonos pecho con pecho, a una distancia considerable, para ver lo que estamos haciendo, y tratamos de seguir a la otra persona, tan solo como vernos. Que se genere algo envolvente, pero que no sea algo simplemente de adivinar, como voy para allá, como que realmente sepas esto que le pasó a ella. Que no estoy copiando a la otra persona, estoy tratando de seguir un patrón, invisible por este momento. Pero que en cada movimiento que yo haga, se lo transmita a ella, en igual forma. Incluso si yo elijo ahora, pasar de pierna a pierna con un lado más amplio. Tratar de ir hasta el mismo lugar que vamos a ir. Tratar de saber que tenemos el eje que se ajusta al piso, que nosotros generalmente en el tango apoyamos en la parte del metotarso, en la parte delantera del pie. No sé si se sigue viendo, porque se puso un cuadrito gris. Capaz que sí. Capaz que se mire un punto. No. Y si lo ponemos a hacer que le apunte un poquito más para el... Sí, sí. Estamos ahora encerraditos en la columna. Vemos cositas técnicas ahí, vamos a hacer un segundito, para que lo puedan disfrutar un poquito más. Ahora sí. Bueno, lo que les explicaba. Nos ponemos con la pareja, con la pared, con la escoba, si lo quieren hacer, con la persona que tiene la redada. Y tratamos de entender el movimiento de la otra persona. Pero entenderlo. No adivinarlo. Saber que me puedo detener. Ya ahí pasa algo que es, sin decirnos nada, prácticamente tenemos una cierta conexión. Esta conexión en el tango va a estar en todo momento. Ahora, cuando nosotros intentamos transmitir estos movimientos, tenemos que saber que el tango hay unos pasos establecidos que son propicios para que la danza tradicional se pueda bailar en los diferentes holgorios y milornas que hay, donde se baila, o se bailaba, por hablar del tema de la pandemia, este tipo de música. Primero y principal se tiene una noción básica. Se baila en sentido contrario a las agujas de reloj. Esto quiere decir que todos los bailarines siguen en una dirección, aunque pueden cambiar hacia la otra, para que haya un baile concreto, para que haya, y tratar de que no haya traspíes, ni pisadas, ni esas cosas, que de igual manera ocurren. Si vamos todos para un lado y para el otro. Entonces, vamos a estar girando en sentido contrario a las agujas de reloj. Si se ve por espejo en sentido contrario, ágalo mirando a su reloj. Entonces, vamos a hacer algo que es agarrarnos por debajo a la pareja, a la persona que esté queriendo ser la persona que guíe lo que se vaya a bailar. Pueden ser indistintos. Los sostenemos por abajo, ella se apoya en nuestros brazos, sin ejercer una presión, pero sin una contención. y sujetarse a la otra persona, pero no pesarle, no subir, no cambiarle la postura, sino estamos cómodos. Sería una distancia considerable, para poder tener espacio para caminar. Y vamos, sin que sea de los brazos, moviendo el torso, y las piernas, tratando de hacerle sentir el intercambio del peso, a la seguidora. Vieron que yo no las estoy agarrando, para que vean que mis manos no tienen nada que ver con esto. Quiero que piensen que hay una regla fundamental, que es el campo funciona por perpendiculares. Están las diagonales, diagonales no existirían. Tenemos para la derecha, para la izquierda, para adelante o para atrás, dependiendo de para dónde vayamos. Son cruces, cruces perfectas. Diagonal sería, tratar de ir, hacia un costado de ella, donde no puedo, perder, únicamente esta conexión, que hay pecho a pecho con la otra persona. Entonces se baila, hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, siguiendo pecho con pecho. Primeros patrones. En un principio se va a caminar. Cuando vamos una pierna hacia la otra, sentimos, afianzamos nuestro peso, con el pie. Tratamos de saber, que esta reciclación, del contenido, de la anarquía, va, realmente. Cuando, sentamos que con la pareja, estamos en uno mismo pie, eso quiere decir, que hay, una posibilidad de arranque. Es con la pierna, que dejamos libre. Y esto quiere decir, que ella va a tener mayor facilidad, de poder avanzar, un paso, con el pie que dejamos los dos libres. ¿Cómo se logra eso? Con el intercambio de peso, que les ha pasado mostrado. Generalmente son tres movimientos, aunque lo pueden hacer más, hasta agarrar con la mano. Frenar, respiran, cuando respiran, juntan toda la energía que va desde el metatarso, pasa por la flexión de las rodillas hacia arriba, y aviso que voy a caminar. y ella se mueve. Lo pasamos a hacer un poquito de vuelta más al centro, cuando fuimos de plano. Respiro, digo, voy a empezar a caminar, quiero ir para tu lado, pero no te quiero llevar, puesta, por encima, sino que voy a bajar un poco, para avisarte que vamos a caminar. Entonces, caminamos, siguiendo el riel del medio, donde nuestros pechos van, de un lado hacia el otro, de hacia adelante y de hacia atrás, utilizando el espacio, la porción que deja el pie de la compañera, de la compañera. Cuando hagamos, los que estemos llevando, nunca tratamos de caminar, como nos caminaríamos comúnmente en la calle, ¿a qué me refiero con esto? Esquivando el pie, teniéndole miedo, ir por los costados, diagonales, lo que les había comentado. Cuando caminamos, tenemos que estar seguros, de que ella va a mover el pie, porque el impulso, que le estoy dando, desde mi energía, le va a llegar a ella. Se dieron cuenta, ¿no? Sin agarrarla, sin agarrarla, ella siguió, porque hay una envolvencia, que yo he decidido mantener, que es, esta reciprocidad de equivalencias del peso, con la otra persona, saber que es un tango. El tango se baila a dos, y ya tenés, no tenés dos patas, tenés cuatro, tenés cuatro piernas. Empezar a pensar en las piernas fantasmas, de tu compañera, y viceversa. Entonces, tenemos un movimiento, hacia adelante, por el carril, usando la porción, del piso, que me deja ella, nos vamos a correr, un poquito más para atrás, así se ven más nuestras piernas, nuestras piernas. Le ponemos hacia adelante, hacia atrás, utilizamos siempre la misma porción. Y ahora, ¿cuál es la otra dirección que dije? Derecha a izquierda. Para ir derecha a izquierda, como generalmente, nos vamos a estirar así, nos giramos todo nuestro cuerpo, vamos a ir como los cangrejos, desplazándonos, lateralmente, juntamos el mismo impulso, vamos, cambiamos de pie, vamos, cambiamos de pie, ¿sí? Es tan simple como caminar. Esto lo podríamos hacer todos y todas. Muy simple. ¿Y qué hago yo? Le aviso con qué? Con la gesticularidad del cuerpo, con el movimiento que estoy haciendo, que quiere ir para un costado o para el otro. Entonces, tenemos, hacia adelante, hacia atrás, así, siempre manteniendo esta misma energía, hacia un costado, cuando vamos hacia un costado o hacia el otro, tratamos de, como te digo, pasar de derecha a izquierda, ni pie atrás, ni pie adelante. El pie llega y frena en el punto de apoyo central, que es donde otra vez tenemos conciencia, de que nuestras dos piernas están teniendo el mismo peso. Y ahí podemos recircular de vuelta. Caminamos hacia adelante, hacia atrás. Cuando vayan hacia atrás, muevan con la misma energía. Y la cilindorita, tiene que, en este caso, venir sin que yo te lleve, ¿no? Cuando vamos hacia un costado, vas a hacer simplemente lo mismo. Tratamos de llegar, de un punto hacia el otro. Y avisar que tan largo va a ser, porque puede ser así. Todo gesticularidad. Ahora bien, nosotros podemos ir para un lado, para el otro, para los laterales, pero esto me quiere decir que siempre estemos así. Se gira, como dije, en un sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Cómo hacemos para girar? Con un simple instinto de girandad, que como vemos, comúnmente, cuando nosotros vamos a girar por la calle. ¿Cómo gira nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que gira antes que las piernas? Hay algo que yo estoy haciendo cuando estoy girando, al caminar, ¿qué es impulso de mi torso? El sentido de girandad. Jamás podría girar mis piernas antes que mi torso, porque el sentido del cuerpo se caería, la estructura natural del cuerpo se caería, la cabeza pesa, el torso se desmorona. Si las piernas van antes, sería algo así como... ¿no? Como te desestructurás a vos mismo. El caminar es el mismo, una danza de tango, como lo es en la cotidianidad. Solo que lo estamos haciendo con otra persona que va en iguala reciprocidad continua con nosotros. Entonces, como les digo, el sentido de girandad se otorga cuando nosotros transportamos el peso de nuestro torso y avisamos a nuestro cuerpo que queremos girar. Vamos a terminar, por favor. Mirá, nos vamos a poner, nos separamos de vuelta, nos vamos a poner uno delante de la otra y vamos a terminar escuchando un poquito más por el teléfono. ¿Está bien para el sentido? Me retomo esto porque la vez pasada ya lo explicaba un poquito pero es mucho más dinámico cuando estamos en el espacio. Vamos a dar un par de vueltas con un que salga y al tiempo que vos pierdas. Como digo, tratamos de caminar utilizando el mismo riel que busqué. Cuando llegamos a una esquina donde nuestro cuerpo se acomoda y las piernas quedan suspendidas una y la otra por el mismo peso, nuestro cuerpo va a querer girar. Entonces buscamos de vuelta el cuadrado dentro del círculo imaginario. Llegamos a una esquina, no tenemos más espacio, giramos. Nos andamos con el cuerpo, nos andamos con seguridad. Como si caminaran en un día que la están pasando muy bien. Un día soleado, un día de primavera donde les salió todo muy bien. Es como si se camina, se tiene que ir con intención hacia adelante. Nunca jamás caminando con las piernas hacia afuera, abriéndolas. Y cuando vamos hacia atrás, nunca jamás pisar primero con el talón antes que con el puntapié. Porque si no, les morará a nuestro cuerpo la caída. Cuando vamos hacia atrás hacemos algo muy conocido dentro de la cultura popular, casi el paso de Michael Jackson que se va arrastrando hacia atrás, no tan estilizado, pero vas hacia atrás con seguridad y esa seguridad se la mandas al puntapié. Y vamos hacia adelante y vamos hacia atrás. En este momento estamos escuchando la música y estamos sintiendo el pulso que a nosotros nos sale. Después voy a hablar del pulso. En cada clase se hablará de algo diferente. En este caso eje principal y contención individual primera antes que en pareja. Con esto me refiero a cuidar nuestro cuerpo, nuestra corporalidad. Ahora vamos a ir hacia los costados. Llegamos uno hacia atrás hacia el costado. Siempre que llegamos cambiamos. No pasamos de un lado al otro en diagonal y no pasamos de un lado al otro sin llegar al centro. Frenamos un poquito. Giramos. Giramos siempre por porciones de un cuarto. Si tenemos las líneas perpendiculares con el centro e imaginamos que en ese cuadrado imaginario hay esquinas tenemos la posibilidad de ir hacia adelante hacia un costado por afuera en el centro hacia atrás. Hacemos un dibujito. Es muy simple. Es un cuadrado con todas sus esquinas. Un cuadrado con líneas perpendiculares. Esas son las movilidades que tenemos y dentro de ese cuadrado tenemos la posibilidad de girar y dentro de ese giro tenemos la posibilidad de girar nuestro torso e impulsar a cada uno de los laterales con mayor gracia que es simplemente roboticada. ¿Sí? Y giramos de a cuartos. Girar de a cuartos ¿qué significa? Un cuarto hacia mi costado. Impulsado por algo de un binado pie de pivot que el pie de pivot es la sumatoria de esos dos pies en el mismo lugar teniendo esta conciencia de peso y que ellos desde abajo sino con nuestro torso van haciendo este pivoteo. Esto ayuda mucho al tango porque ante uno que he impulsado ¿cómo impulso yo? Estos cuartos de que se sable ¿sí? Con mi torso mi torso me hace llegar y nos paramos en una hidratada. Entonces si tenemos esta conciencia perdón un abrazo de práctica nosotros ya estuvimos bailando entonces abrazo de práctica es que una vez más es por debajo una escuida razonable sin empujar sin apretar doy un simple comienzo de este intercambio de peso y cuando quiero ir estamos a la mesa caminando. Llevo a una esquina ¿vieron cómo ella me busca? ¿no? hay un sentido de búsqueda de pecho con pecho yo se lo sugiero desde mi torso voy a girar no me queda el lugar y podemos girar poquito pero miren cómo y no ella sin perder el pecho siempre tratamos cuando vemos cuando vemos que estamos medio charmeados tratamos de volver al centro tentando una de las pocas danzas que se puede descircular y después quedarse un poco en el centro sentir respirar ver qué está pasando con tu compañera o con tu compañera ahora simplemente voy a tapinar con eso no presten mucha atención a esto estamos simplemente mostrándoles todas las cosas que luego se van a poder hacer sin agarrarse listo esa es una sumatoria de posibilidades que luego se van a dar en la danza continua ¿cómo logramos todo esto? con estos tipos de básicas que luego al efectuarlas todas continuas generan movimientos que pensábamos que no iban a estar porque veíamos solamente las líneas rectas y dentro de esas rectas hay continuidad pero no notoriamente hasta que se empieza a hacer la práctica nos agarramos una vez más escuchamos el pulso que lo quemamos en la casa caminamos hacia adelante hacia atrás cosas cosas muy simples sientan esto en este caso es un vals sientan algo de la música sientan que conectan pero realmente conectan y no se están siguiendo ah cosas muy simples ir para adelante y hacia atrás adelante y hacia atrás esto se llama rebote uno dos voy pero no voy voy pero no voy vieron como con este sentido de girandá yo a ella la voy llevando donde quiero ahí que hago la estoy pasando por adentro vieron que no hago casi nada que es increíble ella trata de buscar en el sentido de girandá del pie de pivo esto que nos mostraba y un movimiento que se llama el ocho ir hacia un costado ir hacia el otro sin utilizar la línea cerpeca sino intercambiar el pie para agarrar ese costado vamos a dar un par de vueltas así lo mostramos podría avanzar más rápido y mostrarles muchos pero si hay gente que le interesa un poco de lo que estamos viendo es importante caminar un montón de veces y mostrarlo nosotros ya podríamos mostrarle mucho más pero vamos simplemente hoy a sentir vieron como frené ahí se puede frenar es importante muchas veces frenar porque a veces de un paso al costado uno sabe con qué quiere para el peor entonces volvemos al punto inicial al punto deje que es el centro nos acomodamos cuando gire ella tiene que siempre seguir mi peso tienen que pensar que este tango ocurre por una disociación de torso piernas nosotros siempre estamos conectados desde el pecho es prácticamente como un espejo que se sigue a todos lados y sigue el movimiento dependiendo para donde articulamos nuestro cuerpo siempre están viéndose si estamos así de frente si yo quiero ir a su costado dentro de la misma línea sin ir a la diagonal como que quiero venir hacia ahí ven ella instantáneamente me para no chocarse conmigo me sigue la corriente hacia donde voy vas hacia el mismo lado llegan juntos ahora lo mismo si yo quiero ir para el otro lado ¿vieron? estamos en la misma línea más que mal o sea si obviamente tomas una mínima apertura hacia un costado pero no es esto no es desprenderte de tu pareja es siempre estar sobre una misma línea de pareja ¿vieron? que interesante ¿no? como ella entiende con algo tan simple hacia donde tengo que ir ahora vamos a ver si ella entiende que ella también cumple una función que es seguir tanto para atrás como para adelante entonces si yo me voy de ella eso ella tiene que conservar siempre es una lo que pasa entre el centro es una responsabilidad de ambos para la próxima clase traigo un utensillo que se encuentran en todos lados para mostrarles unas cositas como bailar sin desaprenderte del pecho de la otra persona es una danza que ocurre corazón a corazón y es verdaderamente así por lo cual lo pasan del tango corazón a corazón sienten cuerpos que respiran bailan e interpretan una danza que es de pura improvisación con pasos establecidos para seguir una normativa y que todos más o menos vamos de la misma manera divirtiéndonos pero de pura improvisación de movimientos una vez que haces el paso principal ya depende de vos la ramificación que quieras hacer teniendo estas consideraciones que te comento hay trucos dentro del tango ahora lo que estamos mostrando es algo muy básico porque es para que una persona que no tiene ninguna conciencia del tango pueda saber algunos conceptos básicos obviamente hay tipos de movimientos que hacen verlo mucho más mucho más lucirse el tango entonces vamos a ir pasando de paso a paso ya no luce mucho el abrazo del tango parte fundamental así como también la conciencia individual del cuerpo ¿no? conciencia individual del cuerpo abrazo de práctica nos tenemos por debajo sentimos a la otra persona de este abrazo pasaríamos casi a un abrazo más por el tango ¿no? es un abrazo vistoso el tango y de este abrazo vistoso nos vamos separando dejamos nuestra mano a la altura del corazón de la otra persona en este caso yo soy un conquista más alto que ella ella llega hasta el monócrato pero la idea es que en verdad pueda llevarlo llegamos a esta distancia mano que está del abrazo abierto pasa la mano derecha a la altura del el corazón ¿sí? de vuelta desde un abrazo abierto persona que está llevando pasa por debajo quiebra acá pa ella se apoya a mí yo la sostengo sin que sea algo forzoso otra mano la mano de la apertura del tango que es la que está por sentido contrario a las agujas mirando hacia el centro de la pista tiene que ir como una camita de la otra mano en un sostén con firmeza pero sin demasiada presión cansa tener que estar haciendo mucha limpia con la presión pueden estar haciendo dos personas haciendo una esquina equivalente a muy poca frecuencia a muy poco peso algo muy sutil entonces tenemos punto uno abrazos se ven de frente todo el tiempo punto dos sostiene a la altura del corazón la mano cerrada porque cierra con los antebrazos y mano izquierda a la altura del montón de las personas más chiquitas porque si yo lo pongo en el mío está bien entre nosotros no hay mucha diferencia pero si hay un loco que es muy alto y eso es muy chinita le va a quedar la estatura y la idea es no bailar así 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 eso cosas que la gente hace porque se pueden lucir dentro del ambiente con el tono del tango y dentro del tango Hollywood que bailan así pero verdaderamente tenemos que estar en un abrazo cómodo no importado a la altura del montón de la otra persona tenemos en cuenta este espacio que quedan entre nosotros y teniendo el otro brazo ahora ya estamos en un abrazo del tango hacemos el mismo hacia adelante hacia atrás utilizando la roya en el piso porque era la movilación sin achicarse sin perder ese lugar inicial en lo que se encuentra ¿vieron? la puse en el costado ¿cómo hice eso? simplemente la acomodo con el impulso de mi ser con mi tos en ese momento ella no escribió que era algo tan grande pues no nos pasa nada nos hacemos de vuelta y interpretamos mejor que vamos hacia abajo y le damos un paso largo sin miedo el paso va eso saber interpretar los largos ¿cómo? los cortitos cortito cortito hacia adelante que no te vuelte eso son todos pasitos que dentro de la musicalidad que tiene el tango ¿cómo se hizo? dentro de la musicalidad que tiene el tango van como clave una cosita todo esto parece que no tiene mucha coordinación con algo que es fundamental en el tango que es la música si la tiene el tango es muy fácil pisar porque tiene un compás dentro de la música que se denomina cuatro por cuatro dos por cuatro que son comúnmente interpretados por la por la popularidad como que la mayoría mayoritariamente todas las músicas tienen compases que son muy simples de seguir el tango se baila a un pulso por pie esto quiere decir que si nosotros escuchamos unas palmas así cada paso va con la palma esto es el pulso pa 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 ahora yo puedo hacer diferentes figuras con mis pies luchando el mismo pulso pa 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 a diferentes tipos de tiempos la idea es que estén situados con el pulso inicial de la música Un segundo, estamos cambiando un poquito de orquesta para que tenga más variación, buscando una orquesta que tenga justamente un marcato de pulso considerable. Carlos Di Salvi Este es el marcato. Un, dos, tres, cuatro. Bueno Otro Seguimos ahora sin la musicalidad del tango Escuchamos en un principio Como no sabemos la música Como no sabemos lo que queramos Seguir en la música Yo enseño el tango Como mi amigo no sería lo que es Intentando divertirte Sentir primero O cualquier cosa que estés bailando Para después desde esa Nada hacer muchísimo Aunque no aparezca Al tango lo que estás haciendo Ya poder marcar algo al pulso Por la otra persona Teniendo una mínima conciencia de ciertas cosas Es muchísimo Miren que yo siempre estoy Muevo a mi centro Voy hacia un costado Ahora les voy a mostrar algo Que es el siguiente paso Y en este caso Estamos pecho con pecho ¿Cierto? Ahora hay varias posibilidades más ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo hacemos todo esto? Todo lo que hicimos recién Nosotros hace seis meses No bailábamos Ella participaba de las clases Que hacían en el otro lugar Y bueno La suerte de reencontrarnos Y aprender un montón de cosas Está muy bueno Entonces Es sumamente importante Que lo vean con ella Que nos va a estar acompañando Ojalá Estos domingos Consecuentes Y van hirviendo El acrecento también De esto Que estamos Otra vez recirculando Bueno Lo que les quería comentar Era lo siguiente Por eso bajé la música ¿Cómo les digo? Hay una marcación de un tango Que es básica Que se llama 4x4 O 2x4 Que es acentuar Un pie Por cada golpeteo De algo que escuches Y seguir En este caso Se escuchan En un principio Generalmente Los fuelles Que son los que llevan El ritmo y la melodía Al igual que el piano Y el contrabajo Hay otras personas Que les gustan Escuchar los violines Pero ¿Qué pasa? Ellos tienen libertades En un tango Que es Se les da a ellos Porque tienen que Cargar más Con la parte melódica Y se quedan Muchas veces Instrumentos Plotando Sobre nada Las absolutas ¿Qué se puede hacer ahí? La persona que siga eso Y sígalo Lo que está haciendo Una persona Que no está Siguiendo un patrón Si no más está Liberando su armonía Constante Es Aunque la ausencia Aunque la ausencia De pulso Nosotros tenemos La suerte De poder parar Respirar Sentir en qué pie Está la otra persona Y volver a ramblar Cuando haya algo Que determine El ritmo Que seguimos Según principio En este caso Yo estaba Siguiendo A mí mismo Pero con la música Es muy fácil El saber interpretar Es más fácil Obviamente Si estuvieran acá Porque se Escucharía mejor Pero de igual manera Ustedes pueden Poder salir Con sus casas Y verán Lo que consiguen Intercambio de peso Entonces aprendimos Ir hacia adelante Venir hacia atrás Y la señorita Cuando vuelve También tiene Intención Que tenemos que llegar Al punto base De nuestro eje principal Que es el centro Donde los pies apoyan Que cambiamos de peso Misionamos las rodillas Utilizamos metatarsos Para indicar Presencia Con el piso Y el caminar Que los brazos Sujetan Pero no tironean Sostienen Se soportan Pero siguen Un peso considerable Líneas perpendiculares Hacia adelante Sentra hacia los costados Sentido de girandar A través del torso De ir girando De a cuartos ¿Si? Si Obviamente Se ve como una circularidad Pero la idea Es que estamos siempre Con un concepto De cuadrado Y puede ser Para un lado Y para el otro Todo eso Es muy básico En este En este Estas pequeñas clases Que voy a dar Son cositas Que Forman bases Para luego Hacer trucos Como estos Que son muy lindos Y aunque parece Que rompen Todas las reglas De las cosas Que dije No es así Hay cosas Que están dentro De lastimismos Que son bastante Abiertas Iguales Tienen ciertos Ciertas maneras Tienen ciertas Maneras de caminata Que se abren Un poco más En el paso De los rieles Y con esto Es lo último Que me voy a ir Nos vamos a ir Siempre pensamos Y hacia los laterales Pero también Vos podés caminar Con la pareja Con abrazo De práctica Que es más fácil De verse Puedes Seguir caminando Por el inferior Del centro Pero lleno Un poquito Por el costado Y al centro A ver si se ve bien Con los pies Esa es la parte difícil Coincidir En lo que mostramos Y hacer que De alguna manera Se vea dinámico A través de la pantalla Disculpen Si no se Ve en La precaución Que Camino por el centro No dejo De perder Esta conexión De los pechos Y voy a pasar Por su costado Y vamos a seguir Yendo hacia atrás Y después Vamos a tomar el centro Es como que salís Al costado De la otra persona Como que Ahora Hay dos rieles Uno al lado del otro Es uno Hacia delante Hacia atrás Pero Se ensanchó Entonces Seguimos caminando Por el centro Siempre Para pasar De uno al otro A un costado Y al otro Tenemos que ir El paso Por el centro Esto quiere decir Vamos por el centro Empezamos a proyectar Hasta que en el momento Nos vamos bastante Y después volvemos Al centro Y aprobamos Entonces Ahora tenemos Dos posibilidades Ir Por un costado De la pareja Por el centro Por el otro Costado Ella puede venir Por el centro Por un tostado Por el centro Por el otro Entonces Entonces Esto funciona También para los laterales ¿Vieron? Que lindo se ve eso Ya es Caminar Hacia el centro Pecho con pecho Pero para eso Es importante Que el pecho Se contenga Yo nunca podría Ir hacia adelante De ella Permiso ¿Un poco más Acá? Nunca podría Ir adelante De ella ¿Sí? Avisarle con el torso No quiero ir Para un costado Yo hago esto Me lo voy a chocar Tú quédate Y te muestro Si yo hago esto Te choco ¿Sí? Ahora sí Ella lo que hizo Igual está muy bien Lo que hizo fue Buscar Por donde iba yo Para ver Cómo nos chocamos Que era lo que Lo que se logra Justamente Entonces Yo tengo que avisar ¿Quién es para ahí? Para que ella entienda esto Ella ya vino a clase Por eso ya la conocí ¿Cómo lo avisás? Con intención Voy Y los pechos siempre se unen Con los claves Es exactamente lo mismo Eso es lo que contimos Contimos voy ¿Sí? Y tratamos de que Si yo luego después Eso, eso, eso Llego antes Tengo que ponernos En un lugar Entonces Ahora se abrió Una posibilidad Y el costado es Sigo Sigo yendo con el pecho Igual El pecho Un poco hace bien ¿Qué pasa? No pasa nada Tratamos de que No pase eso ¿No? Siempre se van Por un mismo carril Bueno Nosotros Dejamos Hasta acá Con estos simples conceptos La semana que viene Ya se estaría viendo Un poquito más Muchas gracias Cata Ella en serio Venía últimamente A las otras clases Y buenísimo Que me den la de esta mano En este momento De la contingencia Porque es más Posible mostrarles Las cosas De esta manera Entonces Los conceptos Que aprendimos hoy Fueron Intercambio de peso Transportar el peso De pierna a pierna De un lado Hacia el otro Para saber Interpretar Dónde tenemos Nuestro eje central Dónde Y de qué manera Se va hacia los laterales Hacia adelante O hacia atrás Para podérselo expresar A la persona Con la que estemos bailando Aprendimos también A que se va De un costado Hacia el otro Incentivando Con el torso Cada movimiento Se da con envolvencia Hacia el piso Te ayudas del piso El piso Es muy importante No podrías No sentirlo Como estar saltando La verdad es que El piso Es importantísimo En el tango De hecho Vieron que se deslizan Son como Hay personas Que hacen más maltratos Y hay diferentes tipos De ritmos Que hacen todo De manera diferente El tango Lo vamos a hacer Bien azapado Bien al piso Bien agarrado Entre la pareja y yo En este caso Tenemos También El hecho De haber demostrado Que De dos Es pensar En dos piernas extras Que se mueven Adelante de nosotros Aprender a confiar En el movimiento Que vas a dar Y que la persona Que esté siendo llevada Sea buen receptor Es importantísimo Que no se adelanten Que no se avancen Que cuando haya Algún tipo De desconexión Que haga Que de alguna manera Se tironeen Para un lado Y para el otro Eso quiere decir Que está habiendo Una aflicción Que no debiera haber En cuanto a la energía Que se está brindando Tiene que ser Un 50 y 50 En todo momento Aunque piensen Que la mujer Tiene un plano Más secundario Porque lo pensaban Y si no lo pensaban Buenísimo Es completamente erróneo Es igual de importante La equivalencia Que ella nos brinda Por más de que nosotros Estemos llevando Constantemente Ahora bien Muchísimas gracias La semana que viene Se va a seguir Con este ciclo Sintonícenlos Avísenles A demás personas Se agradecen Además A Oromo Por el espacio Y de poder mostrar Un poquito De los acercamientos Y conceptos básicos En cuanto al entendimiento Más disfrutable Del tango No una cuestión Que nos mate Con pasos establecidos Que sean de conteo Donde la matemática Vaya primero Antes que el sentimiento Así que Muchísimas gracias Los dejo acá Con la gente de Oromo Y vengan a hacer Tomar un cafecito Que el lugar está venido Bueno muchas gracias A todas y a todos Quienes se conectaron Y los esperamos El próximo sábado A la misma hora Para la tercera Domingo Para la tercera Yo no quiero Que se acabe Fin de semana Para la próxima clase Y les recordamos Mañana tendremos Dos actividades Tendremos A las tres La presentación Que Teana Trujillo Va a ser Del nuevo libro De mis amores Y a las seis y media Vamos a tener Seis, seis y media Vamos a tener La actividad Con Camilo Es una lectura Performática Entonces está ahí Entre en realidad El rango de lectura Y performance Va a ser una cosa Súper linda Y para que estén Atentos y atentas A las actividades Pues que Que siguen Y continúan Durante este mes Y muchas gracias Nos vemos Que leeto ¡Gracias!